Vámonos ¡Enano! ¡Ting, ting, ting, valerito! ¡Ting, ting, ting, valerito! ¡Ting, ting, ting, valerito! ¡Enano! ¡Pero el corazón de gigante! ¡Ting, ting, 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 valerito! ¡Ting, ting, 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 valerito! ¡Enanito, enanito! ¡Pero bien paraíto, hombre! ¡Enanito, enanito, bien paraíto! ¡Enanito, enanito, bien paraíto! ¡Enanito, enanito, bien paraíto! Mariano, vetele malo al enano Mariano, vetele malo al enano Vetele duro, vetele duro, vetele duro Vamos a descargar con el siguiente del timbal Vamos a descargar con el siguiente del timbal Ay, bongocero, rompe el cuero Ay, bongocero, rompe el cuero Vamos a descargar con el siguiente del timbal Vamos a descargar con el siguiente del timbal Violín, ya la quiero Violín, ya la quiero Vamos a descargar con el siguiente del timbal Vamos a descargar con el siguiente del timbal Mirá, mirá Mirá Mirá, mirá Gracias por ver el video. 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 Gracias.